En nuestro centro tenemos un problema de limpieza, como podéis observar. Por eso estamos haciendo un proyecto donde queremos concienciar a todos nuestros alumnos de lo importante que es tener un patio limpio. Lógicamente tenemos que tener todas las zonas limpias, pero también tenemos que tratar después con la basura en aspectos de reticlación. ¿Y queremos conseguir al final el tema, no? Por situaciones que se den como esta otra. ¡Gracias!